Venezolanismo Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música y nosalquea De mi Venezuela linda Venezolanismo Venezolanismo Ay, 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 ay Amigas y amigos sean todos ustedes Bienvenidos a Venezolanismo Reciban los saludos cordialísimos de Estipo Caranda Miembro activo del sindicato profesional De trabajadores de radio, teatro, cine, televisión Afines del estado de Florida Sean todos ustedes Bienvenidos Hoy quiero hablarles un poquito Acerca de Yacarán porque Mucha gente me escribió acerca del otro podcast Diciéndome, mira, pero que es Yacarán Háblanos un poquito, es interesante Lo que nos hablaste, nos platicaste Nos dijiste, bueno Me explico un poquito, Yacarán Es el podcast de Maracay El podcast de Maracay Hecho en el extranjero Porque ellos están Bueno, uno está en Miami Otro está en España Pero ahora se vinculó Creo que ya debe tener Tres o cuatro podcasts Que se vinculó un tercer podcaster Dentro de este podcast Que está en Caracas Hay uno de ellos, el de España Habla idéntico al conde del Huacharo Que hombre tan hablar tan idéntico El conde del Huacharo A Benjamín Rausedo Idéntico Usted lo va a escuchar Y va a pasarla muy bien Porque Estos apóstoles Están totalmente locos Digo apóstoles Porque así se autoyaman ellos Es decir Los apóstoles Yacarán Muy buen podcast Se lo recomiendo A pesar de que es un poquito grosero Pero usted va a poder Escuchar la forma de hablar Del venezolano Porque Que son varios Son varios Allí están Pues fresquecito Me imagino que no deben tener Tanto tiempo Por estos lares Deben tener como quizás Máximo unos ocho años Por aquí Pero tienen unos podcasts Muy buenos Son muy interesantes Usted puede ver Desde el primerito El podcast que tiene También está El largometraje Que le llaman Al capítulo 3 El capítulo 5 Está muy interesante también Y el último Que lo dividieron en dos Porque parece que Se puso largo la cosa Que es el episodio 8 Y bueno Ahí usted se va a divertir Pues hablando O escuchando Hablar del venezolano Los chistes Si usted Que mucha gente Que me escucha de Japón Por cierto Saludos a mi hijo Y a mi nuera Que es japonesa Ella no es de mi papa Lo que estoy hablando Pero mi hijo sí Si habla español Ya habla mejor Ya habla mucho mejor español Porque Tuvo que ir a Venezuela A buscar la visa Y como Venezuela Es tan rápida Igualito que aquí En los Estados Unidos Entonces lo dejaron ahí Como 3-4 meses En Venezuela Y ahora Él que no le gusta Los gringos Porque él No sé No sé por qué Él odia los gringos Cosas de él Entonces Le dicen Le dicen El gringo Mira el gringo Para acá Y dice Me dice Dad I'm not happy Because everybody Call me gringo Pero claro Un hombre con los ojos Claros Pelos amarillos Y de paso Viene y te habla así Español Imagínate Yo quiero ir A este momento Cerca Para poder conseguir La visa Yo soy de Venezuela Sí pero Con ese acento Toda la vida aquí Porecitos De chiquitito Se vino para acá A pesar que nació en Venezuela Bueno entonces Usted la va a pasar muy bien Con Jack Aran El podcast de Maracay Hecho en el extranjero Donde Bueno hay entrevistas Por ejemplo Como Franken Birgüe Esa entrevista Que 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 le hacen a otros Y bueno Ya como le dije El último podcaster Que entró ahí Se llama Leo González Y la invitación especial Siempre por ahí Presentando Marjorie Da Sousa Bueno mis amigos Vamos a Comenzar Con nuestro programa Con las palabras Siempre Estas palabras Típicas de Venezuela Como el Triqui Traqui Que es un explosivo Así como un coético Chiquitito Que usted lo prende Y explota Bueno Eso lo usan En la Navidad Tiene un sonido Débil No es muy fuerte Pero Suena Bastante fuerte Sin embargo No tanto Como el tumbarrancho El tumbarrancho Es un explosivo También pirotécnico Usado también En la Navidad Pero el sonido Es fuerte Por su nombre Se denota Que destruye un rancho Pero usted dice Que es rancho Bueno un rancho No es un rancho Como en México Que en México Un rancho Es tremenda finca Con todo Lo de la ley Como diríamos por allá Con ganados Y una casa inmensa Eso es un rancho No 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 En Venezuela Un rancho Es una cuestión De cartón O de madera Con 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 Arriba Feísimo Y por supuesto Le pones a eso Un cohete de estos Tan fuerte Que le tumba La casita Hecha de cartón A los que viven En ese lugar Esa casita De cartón Es el rancho El rancho Zamuro Zamuro se le llama A una ave carroñera Venezolana Y a las personas Que trabajan También en funerarias También le llaman Zamuro Esos ambos Relacionados Con muertos Pero también Se le dice A las personas Que están viendo A otra comer Y dice Uy Tengo una hambre Del caramba No me estés Zamureando No me estés Viendo No me estés Velando También le dices Oye Estás como un zamuro Detrás de esa mujer Estás como Con un hambre Del caramba También otra palabra Se llama Zanahoria Zanahoria Es una persona De hábitos sanos Ese tipo Es zanahoria Es un tipo Que es sumamente Sano Puede ser una persona Que sea vegetariana Que no toma alcohol No fuma Hace su vida Saludable Ese tipo Es un zanahoria Con mis amigos Un beso Venezolanismos Teredulia Y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones Tan hermosas De mi Venezuela Linda Venezolanismo Su punto De reencuentro Con este hipocaranda Entre música Y nos faltea De mi Venezuela Linda Venezolanismos God": De mi Venezuela I